De nuevo, récord. Listo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es crear unas definiciones, porque más adelante cuando veamos funciones de alto nivel, las funciones de alto nivel, pues, están construidas así. Literalmente nada más mandan llamar a etiquetas y configuran y ya. Pero no, pues, lo estoy haciendo todo, lo estoy haciendo a patín. Yo sé que existe una base de un registro llamado de control y su dirección es la 0x. Y aquí nada más hago esto, ¿no? O sea, literal. Creo esa etiqueta y su dirección de esa etiqueta, pues, es eso, ¿no? Construyo y no me tiene que marcar ningún error, porque está hecho paso a pasito. Nada más me dice que este no lo uso, a pesar de que sí lo uso aquí para imprimir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya si quisiera especificar. Ah, pero estoy hablando de que rcgpio tendría que ser. ¿Quién es? Fíjense, la base es 600. Ese es el 400, pero el rcgpio realmente, ¿quién es? Es esto, más su offset, ¿no? El 608. 0x608, ¿no? Así. Vamos a ver. Miento, así. Entonces, lo vuelvo a guardar, lo vuelvo a construir. Entonces, va a sumar esto. Primero suma y después hace el cast. Y vamos a ver qué imprime aquí. Entonces, hay que debugger. Ya asignó. ¿Y qué imprime? ¿Cuál dirección imprimió? Pues esa, ¿no? 400 F más el 608, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, le voy a asignar, porque es lo que estoy trabajando antes de construir, antes de seguir. Stop. Le voy a asignar un valor. Me dice que para habilitar el microcontrolador, necesito asignar. ¿A quién? Ya que tengo la dirección de memoria en rcgpio. rcgpio. Punto. Base. Va a ser igual. Me dice que le tengo que asignar valores, ¿no? Me voy a la hoja de datos. Dice, estás aquí. Es este. Es la dirección base más el 608. Y tú quieres encender el reloj de ese periférico, o sea, del puerto F. Necesita ser aquí. Le puedo hacer lo siguiente, ¿no? Vía campo de bitways. O sea, significa que puedo tener. Miren, lo voy a empezar a configurar. Esto es una configuración de campos. ¿Cuántos campos son posibles? De acuerdo a la hoja de datos, son bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5. ¿Sí? Son 6. Entonces, voy a tener esta configuración. Voy a tener esto, ¿no? Así. Luego otro. Aquí. Así. Y el último, ¿no? Punto y coma, ¿no? Entonces, tengo desde el bit 0. Empieza al bit 0. Le asigno. Por defecto ya están en 0, ¿no? Pero todos modos los voy viendo, ¿no? Al bit 1. Ese es el bit 1. Le asigno un 1. Al bit 2. Le asigno un 1. Al bit 3. Le asigno un 1. Ah, pero ahorita les explico. Bit 4. Les asigno un 0. 0, 1, 2, 3. Voy separándolos para que se vean. Me falta, ¿qué? Me falta el 5, ¿no? No, no, no. Pero nada más quiero el f. Entonces, todos estos son ceros. Por defecto ya vienen asignados que lo pongo por didáctica nada más para que ustedes entiendan, ¿no? Ahí está. Bit 0, bit 4, bit 1. Y les pregunto, ¿se puede asignar? ¿Así? ¿Se asigna? Porque miren, la lógica me dice, para que sea dirección de memoria, la asignación es de este tipo. Y con su cast. Pero para yo meterle un valor, lo puedo hacer así, asignar. Voy a guardar y voy a construir. Me marca error. ¿Cuál es el error? A ver. Tal vez que no sea del mismo tipo. No. Ah, no. Obviamente no son del mismo tipo y lo checo aquí. Me dice que yo quiero ponerle un enter otra vez. ¿A qué? Ahora es al revés, ¿no? A un tipo de dato. O Insign in i32. ¿Cómo le hago? O sea, este es un apuntador. ¿Qué tengo para asignarle un valor? ¿Qué tengo que hacer? Darle directamente. Apuntar. ¿Eh? ¿Cómo le hago para apuntar? Un asterisco. ¿Dónde? ¿Dónde? M-R-C-G-P-I-O. Por eso, ahí donde está parpadeando. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? A ver. Pues sí. Esa es la única forma de poderle yo meter valores, ¿no? Que le diga, ¿sabes qué? Apúntame a ese registro y métele estos valores. Entonces, vamos a ver si es verdad, ¿no? Ya sé qué dirección tiene. Entonces, lo voy a debuggear. Y como ya sé de qué dirección, puedo utilizar las herramientas del ID para ubicar la memoria, ¿no? ¿Qué memoria? Esta, ¿no? 0x4000-F-608, ¿no? Por defecto, está vacía y no está configurada, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Cuando vean CDs, es que no está, ¿no? Empiezo a hacer todo, me encurge, ya me posiciono ahí, ya le digo, acabo de asignarle. Miren, aquí ya sé que apunta, ¿a dónde? Seguramente se abro, ¿a dónde apunta? A 600-F-608. Ahí está. ¿Qué sigue? Meterle valores. A ver, antes de que prosiga, ¿qué valor es el que me va a aparecer aquí? Como estoy hablando que esta D es, todo esto que está aquí es hexadecimal, lo que me tendría que aparecer es lo siguiente, ¿no? Le voy a poner un 1 aquí, entonces, los primeros 4 son ceros, ¿sí? 0, 0, 0, 0. Lo convierto a hexadecimal porque así va, ¿no? ¿Qué me da? Un 0, ¿no? Aquí hay un 0. El que sigue es un 0 y el que sigue es un 1, ¿qué me dan hexadecimal? A ver, repito, los primeros 4 es un 0, los siguientes 4 me dan otro valor hexadecimal, pero nada más tengo 0, 1, ¿qué me da en hexadecimal? Un 0, 1, ¿qué da? ¿No? A ver, de binario, a ver, aquí es un 0 y aquí es un 1. ¿En binario qué es eso? Dos. Dos. Ya, en hexadecimal, ¿qué será? Dieciséis. No. Va de nuevo, a ver, aquí hay un 0, 0, 0, 0. Entonces, 4 bits me representan un 0 en hexadecimal. Los siguientes 4. Lo voy a poner mejor porque si no, no lo van a ver. Ahí está. Me dio un 20, ¿por qué? Vuelvo a repetir, a ver, aquí hay un 0, 0, 0, 0. Los primeros 4 me representan un valor hexadecimal. Si son los 4 ceros, entonces es un 0 nada más, ¿no? Ajá, sí. Después, los siguientes 4, pero nada más puedo usar estos dos. Me representan otro valor en hexadecimal. ¿Qué tengo? 0, 1. En binario es un 2, ¿no? Ajá, pero ¿por qué lo toma en binario y no en hexadecimal? No entiendo. En binario lo está tomando en hexadecimal. O sea, si hay... No, porque no, o sea, está combinando los dos, solo porque no tiene como los otros dos espacios. No, siempre se agarra de a 4. O sea, cada... Por eso, todos los registros que ves aquí, mira, cada... Este, su máximo valor es una F, porque es todos los 4 unos. Su máximo valor es una F, una F, una F, una F. Si tú sumas... Son 8 espacios, 8 por 4, 32. Es todo el registro completo. 8 por 4, 32. ¿Sí? O sea, los primeros 4 siempre representan hexadecimal. 0, 0, 0, 0. Cada 4, o sea, cada nible, vuelvo a repetir, cada 4 bits me representa una letra. Va a ver, vamos a hacerlo. 0, 0, que es un 0 en hexadecimal. Si aquí hay un 1 y aquí hay un 0, es un 1 en hexadecimal. Si aquí hay un 1 y aquí hay un 0, es un 2 en hexadecimal. ¿Sí o no? Si aquí hay un 1 y un 1 y un 1, es un 7 en hexadecimal. ¿Sí o no? Si aquí hay un 1 y todos los demás son 0, ¿cuánto es en hexadecimal? ¿8? ¿Sí o no? Sí. Ok, un 1 y un 1 me dan 9 en hexadecimal. ¿Qué pasa cuando tengo aquí un 1 y aquí tengo un 1? Es un 10, ¿no? ¿Qué me da en hexadecimal? La. La. Dale. Si aquí tengo un 1, un 1 y un 1, eso es una E, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, les vuelvo a preguntar. Si aquí tengo puros ceros y los siguientes, ya para formar la siguiente letra, porque es de cada cuatro. Aquí si tengo un 1 y un 1, ¿qué sería? Un 3, ¿no? Me pondré un 3. Y es lo máximo que voy a poder formar con estos dos, así. Si bien, me formó un 2, ¿por qué? Porque tengo un 1 y un 0. ¿Sí, sí se vio? Sí. Sí, sí, ya. Ya la agarraron. Entonces, nada más es de digitales. Ay, cómo me encanta tirarle, ¿no? 2, 0. 2, 0. Ahí está. Pero realmente sí es de digitales. Es un 2 y un 0. ¿Por qué? Porque le asigné aquí. Entonces, los primeros ceros son estos cuatro, ¿no? Y después siguen, el que sigue, el siguiente número es este 2. Aquí le puse un 2, 1, 0. Es un 2. Y ya. ¿Qué me va a imprimir? Obviamente ya sé qué me va a imprimir, ¿no? 680. La pura dirección de memoria. No el valor. Pero ya configuré. Eso es configurar vía registro. Si estoy configurando un registro, nada más apunté a la dirección de memoria. Entonces, hasta aquí. ¿Se entiende, no? Creé una estructura. Y esto mismo lo quiero crear, pero lo tengo que poner en los archivos subsecuentes. En todo esto que está acá. Aquí es donde los tengo que poner. Ah, pues ahí viene el detalle, ¿no? Esta estructura la tengo que pasar. En nuestro ejemplo particular. ¿En dónde ponía la estructura de nodo? GPIO.h. Bueno, en el punto h. Ah, ok. Aquí en esta la tengo que poner en GPIO.h, ¿no? Vamos a moverla, Ander. Cortar. La pongo aquí, ¿no? Pegar. Ya está. Luego. Eso es la estructura esta del modelo. La movemos a punto c. Esta definición. Esta definición la puedo poner en el include, ¿no? Aquí. Que primero haga las definiciones. Como se llame. Y ya después mande llamar a GPIO, ¿no? Vamos guardando todo, ¿no? Así. Manda llamar y ya tiene la definición. Ya tengo esa cosa llamada base. Este. Y pareciera que me la reconoce, ¿no? Voy a construir. Pero miren. Me la reconoce y vamos a ver qué hace, ¿no? Guardar. Construir. Me regreso acá. Vamos a construir, ¿no? A ver qué hace. Y la reconoce, ¿no? ¿Se ven? Me la reconoce porque el objeto. ¿Dónde creo el objeto? Yo creo el objeto aquí. Y el objeto se llama syscontrolrgp.io. Y me la reconoció. ¿Sí se ve? Pero otra cosa. Me gustaría que estos métodos, estos que están aquí, nada más sean métodos de asignación. O sea, que yo no tenga que estar creando RSGP.io base. Y que yo tenga. O sea, que ya exista la estructura completa en donde ya esté inicializada la estructura. Eso es lo que me voy a enfocar. A inicializar una estructura. Necesito que la inicialice desde un principio. O sea, yo no tenía que hacer esto. ¿Sí? O sea, que cada vez que yo mande a llamar a un periférico, ya tenga la dirección base. Y lo único que tenga que decir, ah, ok. Irme a la hoja de datos. La hoja de datos nada más me va a decir, ¿cuál es el que vas a manejar? Pues voy a manejar el RSGP.io, ¿no? O sea, voy a agarrar esto, ¿no? Quiero configurarlo. Entonces nada más tener que poner RSG. RSGC. GP.io. RSGP.io, ¿no? Aquí le puse. Y es RSGC. Vamos a crearlo bien. RSGC.io. Sí, así. Entonces, ¿dónde pongo los métodos para inicializar cosas? Ya creé la estructura. ¿Qué seguiría? Siguiente paso. Un método para inicializar, ¿no? Sí. En punto C. ¿En dónde? GPIO.C. Aquí. Entonces, ya sé que tengo que hacer lo siguiente. Include. Include. Ah, pero me tengo que salir, ¿no? Punto, punto. Include.h. Ahí está. Y necesito un método, ¿no? Un método que inicialice. O sea, quiero meter esto que está acá. O sea, esto que está aquí. Esta es configuración. Entonces, eso ahorita lo voy a poner, ¿no? En configuraciones. Quiero meter esto que está aquí. Pero para hacer eso necesito llevarme esto que está acá, ¿no? Así. O sea, mandar el objeto. Puedo crear los objetos, pero esos objetos estaría chido que los creara ya directamente ¿en dónde? En GPIO.h, ¿no? O sea, que termine de hacer esto aquí y al mismo tiempo creer los objetos. O los puedo crear acá. A ver, vamos a ver dónde es más conveniente, ¿no? Sí, porque miren. Si este objeto es creado, este objeto, a ver. Si creo este objeto, control X, lo creo en el include. Después de que haga eso, así. A ver, vamos a intentarlo hacerlo ahí. Lo creo aquí. Guardar. Y lo construyo. Me marcó un error. ¿En dónde está el error? En el GPIO.c, ¿no? Ah, no. No les va a indicar el error. Jejeje. ¿El problema problema? Me dice que la definición de RSG-GPIO está duplicada. O sea, esto que está aquí, aquí no. No le gusta que lo creas aquí, que lo cree aquí. Entonces, ahí no. A ver, en GPIO.h, aquí. Me lo sigue marcando como duplicado. No hay que meterlo al punto C. Sí. Al punto C. A ver, otra forma de darme cuenta en dónde está la cosa. Es RSG-C.pio. Y sí, sí lo está tomando, ¿no? Como, ah, pero, 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 la base. La base. Estoy también duplicando esta. Esta no debe estar aquí, ¿no? Ya está acá, ¿no? A ver. Dos errores. Y ahora sí me los pone, ¿no? Aquí. Un error. Este sí lo, este sí lo tiene. A ver, la base. Lo crea. Dices que si lo ponemos en el C, lo va, lo va a ejecutar. O sea, el C es para construir. A ver, si lo creo aquí. El detalle de esto es que, este, a ver, vamos a, vamos a intentarlo. Sigue marcando error. Y ahora ya no existe, mira, si te fijas, ya no existe ese valor. Entonces, la idea es que tú crees una función, vamos a ponerlo así. Dices, ok, si lo creo en el punto H, que eso es una, eso estaba bien, porque así poníamos el nodo. No sé si recuerden que el nodo lo ponen en el, ¿dónde ponían los nodos cuando creaban las estructuras? Ahí mismo, ¿no? ¿Sí? Y después llamabas un método, ¿no? El método, en este caso, tú quieres que te regrese un tipo de dato. Vamos a ponerlo así. Asterisco. Ah, pero rcgpyo. Sí, está bien. rcgcgpyo. Un tipo de dato. De apuntador. Y una función llamada init. init, este, base. Y tú le vas a enviar, pues, el tipo de dato, ¿no? rcgpyo. Apuntador. Así va. Este va en el método. Y él te tiene que regresar algo, ¿no? Ya me estoy perdiendo, a ver. Es syscontrol, apuntador. Estoy yo, nada más que ustedes no me dicen. ¿Sí, no? A ver, ¿en qué estoy mal? Ah, me faltó una variable. Así. No, se estaba bien. O sea, creo un tipo de dato que apunte. Y me faltaba una variable, ¿no? O sea, creo que es una variable, ¿no? O sea, creo que es una variable, ¿no? O sea, creo que es una variable, ¿no? Uf. Está definida, ¿no? No, no, no. A ver, este, recapitulemos. Cuando hacía una lista, miren. Cuando hacía una lista simple, ¿qué hacía para hacer una lista? Cargaba un nodo, ¿no? Después, ese tipo de estructura, nodo, este, yo podía generalizar en un apuntador, ¿no? Y cargar los métodos que están aquí. A cargar un método. Existía un nodo que apuntaba a algo, ¿no? A una dirección de siguiente. Esa es una primera idea. Pero lo que yo quiero hacer ahora es tener una función llamada initBase. No sé qué estoy haciendo. Control-V. R, C, G, P, O, ¿no? A ver, guardar. Construir. Pero me la sigue poniendo que no. No existe. A ver cómo me resolví hace rato. Sí. Cyscontrol. Inic. Pues lo mismo, ¿no? Cyscontrol. Asterisco. Cyscontrol. SysControl Ah, ok, ok. Ya vi cuál es mi error. No necesito crear el archivo aquí, ¿no? Necesito crearlo así. SysControl y este que yo envíe se va a llamar así rcgp yo, más fácil. Una A, no importa. Ya. En main no existe esto. No existe esto, ¿no? Ni tampoco este. Listo. Estos no, estos no. Ahí está. Fíjense, voy modificando, ¿no? De lo que ya tienen en main lo voy modificando y lo voy haciendo hacia atrás. Puse la estructura aquí y puse un método en donde voy a inicializar. El método está vacío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el método? Aquí es donde va la inicialización, ¿no? A partir de una variable llamada A, la A, A, punto, tiene la base, ¿no? Sí. Y esto va a ser igual que lo que quería yo hacer. Ponerla, el tipo de casting, ¿no? Wind. T, asterisco. Y aquí ponía la base, ¿no? ¿A quién ponía aquí como base? 0x400fe00. Fe00. Y ya le sumaba. Ah, pero ya tengo la etiqueta de eso, ¿no? Y eso está aquí. Me regreso en F3. Etiqueta es esto, ¿no? Más fácil. Me regreso. Me voy a F3 y ya sí. Más fácil, más simple. Control-V. Ahí está. Más el offset, ¿no? Sí. De eso no hay etiqueta en la verdad. No, porque lo quiero dejar así que este offset me representa, pues, realmente la dirección de los registros. Ok. La base siempre, pues, es para todos es genérica, ¿no? Para ese registro de control. Lo único que va a cambiar son estos registros. Si es el 04, estoy hablando de un registro que ni siquiera es de configurar GPU. Lo único que cambia es esto. Todo lo demás es esta base. Y me retorna precisamente eso. Entonces, ahora sí ya puedo yo mandar llamar a esta cosa. Fíjense bien. Puedo mandar llamar a esto y hacer lo que quería hacer en un init-base. Hacer lo que quería en un principio, ¿no? Decir, ok. Nada más quiero mandarlo llamar. Ya no necesito de esto, pues. Ahora necesito, ¿qué? Crear un objeto. De tipo SysControl, ¿no? SysControl asterisco. Aquí, aquí existe. Y le llamo R, C, G, C, P, O, ¿no? Vamos a construirlo para ver qué hace. Ya está, ¿no? Perfecto. Ya que lo cree, ya puedo decir esto, ¿no? R, C, G, C, P, O, punto, base. Y ya puedo hacer la asignación que quería, ¿no? Asterisco. Ah, miento, miento, miento. Tengo que primero inicializarlo, ¿no? Mandarlo llamar. Va a ser igual a init, ¿no? Init. Base. Y le envío, yo le envío lo que acabo de crear, ¿no? R, C, G, P, O. Es como la lista. No sé si recuerdan cuando hacíamos el de lista. Que le enviaba la lista. Porque yo creaba el objeto. R, C, G, C, P, O, ¿no? Así. Listo. Se lo envío. Él hace la configuración. Y me regresa el... ¿Qué me regresa? Pues la dirección de memoria, ¿no? Aquí me puso... ¿Qué me está poniendo? Ah, ¿qué me falta? Este, el casting. Sys Control no puede ser asignado a una entidad de un Signe 32. Sys Control no puede ser asignado a una entidad de un Signe 32. Esperan, 10 minutos. Otra vez. A ver, veamos, F3. ¿Qué me retorna? Me retorna un apuntador, ¿no? Sys Control, una A, y existe la base, le ponen el 608. Y me tiene que retornar un apuntador del tipo Sys Control. A ver, a ver, a ver. El valor, ¿qué dice? El valor del tipo Sys Control no puede ser... Sys Control, el asterisco, no puede ser asignado a un tipo de dato 1IN32. Oh, ya. Así. A ver. Ahí está, ¿no? Dice que es usada, pero nunca, ¿qué? Pero no la uso, pero no la estoy rellenando, ¿no? Sí, sí, sí se entiende. Entonces, ahora sí ya puedo, digamos, ya que regresa de ese valor, ya puedo hacer la asignación, ¿no? ¿Qué sigue? Ese, sí, yo, punto, base, ¿no? Va a ser igual, ¿a quién? A esto de acá abajo, pues. De hecho, ya lo voy a quitar. Es lo mismo, ¿no? Así. Construyo. Y ahora sí lo uso, ¿no? Vamos a ver qué hace. Y lo imprimo, ¿no? Para saber si es la misma dirección. Entonces, modifiqué todo, pero para poder poner la estructura y hacerlo en los archivos como debe de ser, propiamente, tuve que hacer todo esto, ¿no? Esta no. ¿Sí se ve? Bueno, vamos a probar, a ver qué hizo. Entonces, me voy a entrar, entra, este, A, miren, A no tiene dirección, ¿no? En este caso tiene la, A no, sí tiene una dirección, la dirección de la 20-10-10, pero yo le voy a asignar otra nueva dirección, la 680, y se va a modificar, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Y la voy a regresar, la voy a regresar, porque la regreso como un apuntador de direcciones. Entonces, la regreso. Regresa, y se la asignó a RSGPIO, ¿no? Miren, la variable que yo creé aquí, en proceso, ¿qué dirección tiene? La del microcontrolador, ¿no? O sea, la del periférico, que debe de ser, ¿no? Ya que la tengo que sigue, ahora sí ya puedo hacer la construcción, ¿no? Puedo construir, ya se lo asigné. Si me voy a la dirección de memoria, en memoria, aquí, ahí está el 20, ¿no? ¿Sí ven? O sea, ya lo modificó, pero no lo vi. Y si imprimo la dirección base, o sea, aquí lo único que voy a hacer es apuntar, voy a imprimir, y me tienen que imprimir el 608, ¿no? Ahí está. Lo mismo, pero de diferentes maneras, ¿no? Y voy haciendo mi programa, se va haciendo más, así, más rebuscado. Y literal, ya puedo hacer que esto esté en un método. Todo esto va a estar en un método llamado inicializar, ¿no? Configurar, configurar GPIO. Vamos a ponerlo en el último método. O sea, vamos a hacerlo. Stop. Este, me regreso. Me voy a la de los métodos, F3. Me voy a GPIO F algo, me meto los, y hago un método, ¿no? Y ese método va a ser configurar GPIO. Y no regresa nada, ¿no? External void. Configurar GPIO. Según los, perdón, según los designios de la hoja, tengo que irme paso a paso, ¿no? ¿Qué le he enviado a configurar GPIO? No le voy a enviar nada. Nada más la voy a mandar llamar. ¿Qué va a tener GPIO? Configurar GPIO. Pues va a tener esto que acabo de hacer, ¿no? Y que sí puedo, que ya ven que sí jala, ¿no? Todo esto. Así. ¿Sí? Vamos a construir. Voy a poner la cabecera. ¿En dónde va esta? En punto H. Bueno, GPIO punto H. Qué bajito. Profe, una pregunta. Eso de extern void, ¿qué significa extern void? Ah, que la puedo, es otra forma de, porque la quiero utilizar acá. Externa, externa, externa. Es otro tipo de declaración para usarla aquí. Para que salga de la carpeta y la podemos utilizar en ints.c. Sí, para que no tenga que perder tanto tiempo en ubicarla, ¿no? Y de una vez la pongo en externa. Ok, gracias. ¿Cómo se llamaba? Configurar. No le envió nada. Y nada más tiene que, ya existe, ahí está. Guardar, construir. Todo bien, ¿no? Porque lo hice paso a paso, literalmente fui construyendo y esto ya. Si entro, entra aquí, entra esto, configura y vamos a ver si hace lo mismo, ¿no? ¿Les parece? Entonces, main, el de book. Entro, configuro, ya sé qué hace aquí. Aquí me voy y ya sé que le asignó la dirección que yo necesitaba. Y nada más le configuro, ¿no? Y imprime la base, ¿no? Ahí está la 408. ¿Se sale y termina el programa? Vamos bien, ¿no? ¿Sale? Sí. Ok.